Bueno y ahora hacemos un análisis cómo está la situación en Centroamérica y parte del Caribe, nos referimos a República Dominicana. Tenemos una gráfica donde vamos a ir viendo la evolución, los casos y también las personas que han perdido la vida en toda esta área de Centroamérica y el Caribe. Y quien encabeza este listado con más casos es la República de Panamá con 2,249 casos. En total, estos divididos de la siguiente manera, 2,174 casos que es el color naranja son los casos activos, 59 personas han fallecido y 16 han dado ya de alta después de esta enfermedad. En segundo lugar, con 1,956 casos, esta República Dominicana de esos se encuentran 1,822 casos activos, 36 casos ya han dado de alta y 98 han perdido la vida. En Costa Rica, ya en esta área más cercana en Centroamérica con 483 casos, actualmente se reportan 457 casos activos, dos personas fallecidas. En Honduras, 312 casos en total, 284 activos, 22 personas han fallecido y 6 personas han dado de alta. Guatemala, estamos refiriéndonos que son 80 casos activos, 60 personas, perdón, 80 casos en total, 60 casos activos, 3 personas han fallecido, 17 han sido dados de alta. El Salvador, 5 personas han sido dado de alta, 4 fallecidos, 69 activos y en esta gráfica se habla que son 78 personas en total. Pero hace algunos minutos dábamos a conocer la actualización del Salvador. Recuerda que esto está cambiando, evolucionando minuto a minuto en El Salvador, ya son 93 casos detectados. Luego nos vamos al área de Belice, 7 casos detectados, 6 activos y una persona fallecida. Nicaragua, que es el país que reporta menos casos en esta región de Centroamérica y parte del Caribe, donde se reflejan 6 casos contagiados, 3 activos, una persona fallecida y 2 quienes ya fueron dados de alta. En esta ocasión, la fuente de información oficial del gobierno de los países que forman parte del sistema de integración centroamericana, SICA, entre rectores de las distintas unidades. Hacemos la referencia total, estamos hablando que en total en estos países hay 5,171 casos de estos 4,875 activos, 190 personas han perdido la vida y la luz de esperanza en estos países, 106 casos recuperados. Esta es precisamente la imagen que queremos compartir con todos ustedes, el virus está avanzando minuto a minuto y por supuesto nosotros también no descansamos para informar.